Un acuerdo para la sustentabilidad agrícola fue el motivo de encuentro entre las autoridades federales del gobierno del estado y directivos de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacates, APAM, de manera conjunta quienes se acordaron a organizarse para demostrar al mundo que en Michoacán es posible la producción sustentable. En género de trabajo por tierras por empecharse, el Procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Arobelches, conoció los avances que se están realizando en Michoacán para prolongar el abastecimiento de los recursos naturales, tarea en la que están participando también diversas delegaciones federales, además del propio sector productivo. Manifestó que en Michoacán se están haciendo un buen esfuerzo. Se ha visto la restauración de la policía ambiental, así como del incremento de la vigilancia de los trabajos que se tienen por parte de la Procuraduría. Por ello es de gran interés para actar en relación al respeto y cordialidad para que se permita a cada instancia hacer la tarea propia, señaló. El extenor propuso que se hagan las reuniones periódicas de ser posible cada semana para reforzar los trabajos que hacen por medio del ambiente, ya que personalmente se comprometió a participar en esas reuniones por lo menos una vez al mes, esto en una forma de demostrar al gobierno del estado que requiere acompañarlo para cumplir las metas que se han planteado en materia ecológica, dijo el funcionario federal. Dejó sobre la mesa que el objetivo en común es que no se satanice la producción de aguacate, sino por el contrario, que se ofrezca la mano a los industriales agrícolas para que crezcan en cumplimiento ambiental y en la producción.